qué onda gente cómo están espero que estén bastante bien bienvenidos a este pequeño unboxing review de este producto que están viendo a continuación por amazon que es el moto z play un gran producto de gama media alta en el cual actualmente en esta página se encuentra a un muy buen precio el cual aproveché lo compré y bueno dado a todas las reseñas que hay en este dispositivo dije bueno no hay un vídeo este así que voy a hacer uno el producto que están viendo a continuación es el moto z play un producto que fue anunciado en agosto del año pasado 2016 y que salió a la luz en septiembre del mismo año 2016 actualmente se encuentran en un precio de bueno en tiendas comerciales muy conocidas de nueve mil a once mil pesos pero por el precio que lo están viendo a continuación es bastante bastante barato bueno les voy a dejar unas imágenes del bueno de cuando me llegó el paquete lo enviaron por es por dhl yo lo compré por el grupo es el mi móvil los cuales se encuentran en cuernavaca yo me encuentro en durango el producto tardó 26 horas en llegar fue bastante rápido muchísimas gracias por las atenciones que me que me dieron les hice unas preguntillas sobre el producto antes de comprarlo me las contestaron bastante rápido y bueno ahí después de las imágenes que vieron lo que les estoy mostrando no sé en qué orden se las voy a poner este este cajita me la enviaron en una caja de zapatos muy bien empaquetado muy bien cuidada de la cajita de zapatos contenía tres cosas uno que es el la caja del moto set en sí y dos regalos que no vienen en la descripción del producto en amazon que es una mica de vidrio templado y una funda de goma para el celular los cuales vienen totalmente gratis y no vienen en la descripción del producto lo cual se me hizo muy chido o me faltó otra cosa un cuarto ítem que es la factura del celular en sí bueno la factura hay una carta de agradecimiento con los teléfonos del contacto de este de este grupo de teléfonos celulares una disculpa este aparentemente están pasando unas ambulancias y mi paro se pone todo ahora te perdón perdón bueno continuando con este rubio en la caja del moto z venían estas cosas uno que que es el cargador rápido tipo c no se puede el cable no se puede quitar del cuando de la toma de luz y como ya les había comentado es tipo c muy diferente a lo que es la conexión micro usb parecida pero sí muy diferente bien el cable también usb clase c viene lo que es una carcasa o lo que le llaman ellos un mod o un modular que es una carcasa en color este rojo carmesín parece lo que viene es una uña para acceder fácilmente al compartimento donde se introduce la tarjeta gsm o tarjeta sim no sé cómo se le llame y la tarjeta cd y viene su majestad que no lo encuentro por otro lado si miren aquí está aquí está el moto z play como les decía esta es la la protector de goma que venía la mica de vidrio templado que viene como regalo que no viene a la descripción pero se agradece bastante muy útiles y la verdad estoy muy contento y muy a gusto con este con este celular bueno aquí traigo mi acordeón les voy a decir unas características este encuador cuerpo pesa 165 gramos no se siente debe señalar que el producto este es de un solo sim pero pueden encontrar también el de dos sim nada más es cuestión de que le busquen o que le pregunten al distribuidor si lo tiene en la versión de dos sim obviamente va a elevar un poquito el costo pero o sea ustedes saben en cuanto al display es tiene super amoled es de 5.5 pulgadas la resolución es de 1080 x 1920 pixeles en cuanto a la plataforma el sistema operativo tiene el android 6 está planeado para que se pueda hacer el upgrade a mitad o a finales de este año 2017 a android 7 el nougat el cpu tiene 2 gigahertz es un octa core tiene también el staff dragon 625 y tiene un procesador bueno un gpu adreno 506 que va bastante bien con los juegos la bueno en cuanto a la memoria tiene 3 gigabytes de ram tiene 32 gigabytes de espacio de espacio interno pero como ya les dije tiene una tarjeta de memoria sd la cual le puedes poner una de 256 de capacidad en cuanto a las cámaras tiene dos tiene una primaria y una secundaria en cuanto a la primaria tiene una capacidad de 16 megapíxeles tiene dos leds que funciona uno como bueno los dos funcionan como flash pero en la parte delantera tiene una cámara la cámara secundaria es de 5 megapíxeles y también tiene un led flash que va bastante bien este ha de ver otros dispositivos pero no no me viene ninguna a la mente este es el primero que veo que incorpora eso pero les digo debe de haber más en el mercado este en cuanto a la capacidad de vídeo tomar vídeos a 1160p a 30 cuadros por segundo 1080p a 30 cuadros por segundo y 720p a 120 cuadros por segundo esto que quiere decir que tiene la capacidad para tomar vídeos y reproducirlos en 4k ahí se abrió la cámara bueno ahorita les digo porque me saqué de onda ahí aparecieron unas cosillas que nunca había visto también otra cosa que me gustó fueron los sensores que trae incorporados tiene un sensor de proximidad como pueden bueno a ver si se apresa me llegaron muchas notificaciones ahorita las veo no sé si pudieron ver pero al pasarle la mano se prende ese es el sensor de proximidad pero lo que más me gustó fue el sensor de huella dactilar me imagino que es un sensor capacitivo este es más para las personas que gustan de la privacidad este tú lo puedes calibrar a la huella que tú quieras y puedes bloquearlo y desbloquearlo con tu huella si yo presiono cualquier otra huella se bloquea pero no me lo abre únicamente con la huella que yo introduje al inicio de la calibración esto es bastante bueno también lo puedes bloquear por patrón está bastante chido eso que le incorporaron y está muy muy bien este sensor no ha tenido ningún inconveniente con él en cuanto a los vídeos lo reproduce muy rápido con muy buena calidad es una pantalla super amoled que más les puedo decir ah la pila también es otra cosa de las que me gustó tiene poco más de 3500 mAh por la pila que quiere decir esto les promete 40 horas de autonomía total del dispositivo yo los cargo una vez cada dos días y ahorita me dura la pila bastante bien y yo si me considero un usuario de uso rudo en ese aspecto y que más les puedo decir yo creo que por el momento es todo si tienen dudas, comentarios, aclaraciones pues ahí me los dejan en la parte de abajo de este vídeo y eso es todo muchísimas gracias por ver esto es una compra muy segura recuerden Amazon siempre los respalda y muchas gracias por verme hasta luego